En cuanto a todo esto que me platicas de haber tomado esa decisión de estudiar Ciencias de la Comunicación, al comentárselo a tu papá, ¿cómo trabajas emocionalmente ese enfrentamiento? Creo que muchas personas, tanto mujeres como hombres, tienen que enfrentar esa parte de, yo voy a tomar esta decisión, ¿cómo enfrentas esa parte? Pero la parte emocional, ¿cómo lo trabajas? Sí, pues la neta, básicamente se lo dije el día siguiente. Básicamente en cuanto tuve la oportunidad de decírselos regresando a Mexicali, se los dije. No lo pensé mucho porque yo sentía algo, sentía una motivación especial, sentía como justo algo que no había sentido antes. Entonces dije, pues ya está, es lo que es, díselo. Y básicamente así me hablo siempre, hasta la fecha. Y siempre me ha gustado como atreverme, como intentarlo y pensar que no perdía nada. Y a mi papá no le encantó mi respuesta al inicio, pero no pasa nada. Pero no tuviste bronca, vamos. Él quería estudiar Medicina, y está bien. Pero yo, pues nunca, nunca que se enfriara nuestra gran relación, ni nos distanciáramos, ni nada. Pero sí me costó mucho porque cuando yo le dije que quería estudiar Ciencias de la Comunicación, lo primero que me dijo mi papá fue, te vas a morir de hambre. Como el estereotipo que existe de los que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo al inicio, que puede ser muy castigado. Y yo no estoy aquí para engañar a nadie, al contrario, a mí me gusta decir la verdad. Y claro, yo empecé cobrando 2.500 pesos al mes. Ese era mi sueldo, eso es lo que yo ganaba. Y claro, años después de esa plática con mis papás y de irme a vivir a Monterrey y de estudiar la carrera, becado, yo era jugador de fútbol americano y me ofrecieron una beca para irme al TEC de Monterrey, como jugador de borreos, y la tomé y me fui, y ahí empezó todo el show para mí. Pero básicamente así, como con mucha convicción, porque yo pienso que si algo te hace clic, que si algo te hace sentido, pues tú tienes que como encargarte de que eso pase. Luego ya podemos platicar cómo, haciendo un plan, siendo muy dedicado, siendo disciplinado, etc. Pero a grandes rasgos, así fue, al día siguiente del Estadio Azteca regresamos a Mexicali y hablé con mis papás y les dije, y pues me costó un poquito convencerlos, me querían preguntar mucho como por qué, y por qué, y por qué. Y pues insistí hasta que los convencí, les pedí, digamos, básicamente su autorización, que me dieran la oportunidad, que me dieran la confianza. Al final, yo era muy afortunado que ya tenía el ofrecimiento de beca del TEC de Monterrey, me explico, entonces yo sabía que lo único que tenía que hacer era elegir este carrera que quería estudiar. Y pues esa es la que yo quería estudiar, y me apoyaron, gracias a Dios, y pues me fue suficientemente bien con mis calificaciones para que me mantuvieran la confianza. Nunca fui un güey de dieces y de nueves, y no me da pena decirlo. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en la escuela que con qué calificación te gradúas de la universidad. Yo llevo 14 años trabajando, he estado en dos empresas diferentes, primero en multimedios, cinco años y ahora en ESPN, ya casi voy a cumplir diez años, y ni en multimedios ni en ESPN me preguntaron, ¿con qué promedio te graduaste del TEC? Me explico. Entonces, yo creo que se trata más de las personas con las que te relacionas, de lo fuerte que puedes trabajar cuando te llegue una oportunidad. Y también, antes de que te llegue la oportunidad, de lo que estés dispuesto a sacrificar para que te llegue tu momento. ¿Me explico? Entonces, siempre sentí que las calificaciones no eran lo más importante, y bueno, para mi camino, para mi trabajo, pues digamos que me ha ido muy bien, de acuerdo a lo que yo soñaba, a lo que yo quería, ¿no? A lo que yo sentí ese día en el Estadio Azteca, y para mí, para ser un güey de Mexicali, de Baja California, etc. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que, lo que queremos es crecer juntos, y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal, donde me dijiste suscribirte, dándole click a la campanita, y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta que te pareció el video. Así que, nos vemos pronto, y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.